Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar ahora a Rafael Samaro, que de acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo será el candidato a gobernador por la Unidad Popular en Río Negro. Rafael, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, un gusto, no hay nada que agradecer. Bueno, ¿usted va creciendo políticamente, digo, de candidato a intendente, ahora candidato a gobernador? Eh, sí, si lo querés plantear en términos de crecimiento, yo creo que más siento que crece es la responsabilidad, pero bueno, así se han ido dando las cosas y en un principio los compañeros y las compañeras de mi localidad me propusieron como candidato para las próximas elecciones que todavía no tenían y no tienen fecha a intendente en Ingeniero Guargó y, bueno, con posterioridad, los compañeros y las compañeras ya de la provincia, por razones que deberán indagar ustedes con ellos, con ellas, me propusieron y, bueno, en vista de un montón de circunstancias, de motivos personales, comunitarios, sociales, políticos, pues decidí, este, encabezar la lista, eh, ofreciendo humildemente lo que uno cree que puede y debe ofrecer. Uh-huh, y precisamente, y seguramente esta candidatura además se la han ofrecido porque, conociendo entre otros a Rodolfo Aguiar, habrá tomado de vida nota de que usted tiene sensibilidad social y conocimiento del territorio rino-megrino. Mira, yo con Rodolfo tengo una relación larga, de hecho somos del mismo pueblo y, como decía mi abuela, en años mozos supimos despuntar el bicho del fútbol mucho tiempo y, bueno, un compañerismo así de la calle y hasta por vínculos familiares, este, así que conocemos, nos conocemos desde hace tiempo y, sí, yo entiendo que, bueno, en razón de las actividades, de los distintos espacios, lugares en los que uno se ha venido moviendo, desarrollando, este, hay forzosamente una militancia, y un conocimiento, este, de algunas cosas que entendieron las compañeras y los compañeros que me ponen en un lugar apto como para conducir este proceso electoral por la unidad popular y social. Uh-huh. Rafael, ¿y cuáles son los temas que usted considera que deberían convertirse como en políticas de Estado en caso de que los nelegrinos le dieran la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia? Mira, yo a riesgo de, seguramente, olvidarme por la improvisación del momento, de la charla, pero te diría, fundamentalmente, trabajar en la federalización de la provincia, tanto en relación al país, fortalecer el papel de esta provincia como del resto de los distritos, ante un modelo que se proclama muchas veces federal, pero realmente deja mucho que desea en el expositivo, en la colectividad, en un montón de cosas. Pero también ese federalismo, volcarlo al interior de la provincia. A mí me preocupó desde que llegué, yo vengo desde Santa Fe, una provincia territorialmente mucho más chica, con muchos más poblados, mucho más cerca, un viaje de 40 o 50 kilómetros en el norte es un viaje largo, y acá a 40 o 50 kilómetros es para ir al médico una tarde cualquiera, y acá a Toballe, no hablemos de otras localidades más aisladas. Entonces, el aislamiento, esa falta de conectividad, me parece que debería ser política de Estado bueno y demás, promover economías regionales que puedan ofrecer, brindar la posibilidad de trabajar especialmente a la gente joven. Por decirte dos de las propuestas que venimos trabajando con un equipo de gente que nos parecen puntualmente prioritaria. Y le pregunto, ¿ya tiene su compañero de fórmula? Eso no está todavía anunciado oficialmente, seguramente las autoridades partidarias tengan ya la designación, pero yo no puedo aportar ese dato porque realmente no lo tengo. También la expectativa está en conformar listas para cuando lleguen en algunos casos las elecciones municipales, en algunos van a ser de manera simultánea con la provincia, en otros en distintas fechas, pero también la idea es que la unidad popular, según nos decía Rodolfo Aguiar, pueda conformar una lista de diputados y por otro lado candidaturas locales como para hacer crecer precisamente la agrupación partidaria. Sí, mirá, es realmente para aplaudir la actividad que las compañeras y los compañeros están llevando a lo largo y ancho de toda la provincia, en pos de poder conformar listas con gente idónea, con gente reconocida por la comunidad, no reconocida por méritos, no sé, ni paratulescos, ni de negocios, sino por el ascendente sobre la comunidad. Eso implica mucho trabajo, mucha charla, mucho acuerdo, mucho viaje y nosotros somos conscientes, humildemente nos presentamos por primera vez como una fuerza que pretende ocupar en lo posible la totalidad y en su defecto la mayor cantidad posible de los cargos electivos que este año se ponen en juego. Entonces conformar listas en las localidades, conformar las listas a legisladores en los circuitos, en las abras, bueno, eso es lo que esperamos poder lograr. Rafael, le agradezco que me haya atendido, que tenga usted una buena jornada, una buena noche. Perfecto, le agradecido soy yo y a su disposición como siempre. Gracias, Rodolfo, hasta pronto, que esté usted muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, así conversábamos aquí en Mapuchito Noticias con Rafael Samaro, que se ha convertido en candidato a gobernador por la unidad popular en Río Negro. Entrá a Mapuchito Noticias en YouTube, déjanos tu comentario si lo podemos ver, dale like al video, suscríbete a Mapuchito Noticias que es gratis, sé parte de nuestra comunidad, ya somos casi 12.000 los que integramos esta vasta comunidad de Mapuchito Noticias, de aquellos que quieren estar informados y saber de qué se trata. Envíanos material al 2920 50 11 07 y por supuesto compartir esta noticia en tus redes sociales para que la gente también sepa de qué se trata y pueda estar informado. Cuanto más seamos los que estemos informados, mejor podremos hacer las cosas y saber de qué se trata. Gracias.